Por ejemplo, muchos de vosotros no habéis cambiado el nombre a los archivos de dentro del grupo. También le tenéis que poner los números del grupo, ¿de acuerdo? En cuanto a este póster, no se mueve la gente. Están todos estáticos. Parece que hay uno que da unos pasos, pero todos los demás son estáticos. No hay ningún movimiento. El movimiento del que batea y de los que van a la bola. Parece muy estático, tendría que ser menos eso. Y luego, por ejemplo, hay esas letras, cuidado en azul y cuidado en amarillo. Quizás no se vea, el azul casi nada. Lo digo por ese cambio de eso. Y luego, aquí los logos los tenéis achatados cuando tenían que estar eso. Le dais a shift y los reducís o ampliáis cuando queráis ponerlos para que no se queden achatados. Y por lo demás, me parece bien eso de ruta de la alpujarra pampaneira. Venga. Bueno chicos, nosotros somos Pablo Urralla, Raúl Moyano y yo que soy Frank. Y os vamos a explicar el mocho, ¿vale? Que es un juego tradicional de la ruta de la alpujarra y de diferentes pueblos de Granada como Durkars. Es un juego en el que el material principal son dos palos y dos piedras. Así que nosotros directamente hemos realizado una variante, ¿vale? Combate de béisbol, pelota y dos bases. Y dos bases, ¿vale? Perdón un momento, este juego también se llama la bilarda y cosas así, ¿eh? Sí, sí, bueno, eso no lo sería por ejemplo. Bien, es un juego de oposición en el que va a haber dos equipos de unos tres a cuatro jugadores. Un equipo será atacante y otro equipo será defensor. El atacante seguirá un punteo de lanzamientos como en el béisbol, en el que un jugador tendrá el bate en la mano y el resto de jugadores esperará su turno detrás, ¿vale? Y el equipo defensor estará repartido en el espacio, que van a ser cuatro campos de un cuarto de campo cada uno, que están mis compañeros de los coros. El bateador tendrá que levantar el balón del suero, ¿vale? Con un solo toque, cuando esté en el aire, golpearlo, ¿vale? Y el equipo defensor tendrá que intentar que el balón no bote en el suero para conseguir que este jugador no haga punto. En el caso de que levantemos la pelota y no le consigamos dar, tendremos tres rondas cada jugador, ¿vale? Si le damos la primera ronda y nos tome el balón en el aire, no tenemos más rondas. Pasará el siguiente, ¿vale? Y en cada ronda, un jugador lanzará una vez, ¿vale? Al menos. ¿Cuándo acaba la ronda? Cuando los tres jugadores han bateado o cuando los tres jugadores le han quitado el balón en el aire. ¿Cómo es la puntuación? Cuando lanzo el balón, donde bota la bola, pondré un coro. Y cuando hayamos lanzado los tres jugadores, contaremos los pasos que hay hasta la bola, ¿vale? El capitán de cada grupo realizará el turno de paso, ¿vale? Como un juego de un pueblo, el coro de paso es tradicional. Si uno tiene el paso más largo, el coro tiene el paso más largo, ¿vale? Así de sencillo. ¿Vale? Bien. Bueno, los grupos van a ser de tres. Vale, para los que hay aquí y aquí. Rami, el evento y el tema. Ahí, ¿vale? Otro equipo aquí. Otro equipo aquí. Otro equipo aquí. Otro equipo aquí. Otro equipo. ¡Y tres! ¡Vale! ¿Por qué? ¡Muy bien! ...por ese dicho, que lo que no maté... Ah... Hey, ahhh... ...por nada que así, por ahí. Ahí además tiene tu mierda, la una. No, no sé por cada paso. —Tienes... Para tener... ¡Panemos! ¡Tú, voy a tener! ¡Vale, por algún lado aquí! Necesito, tu lo pones a... Más que brome, a ver... ...en cuanto ya... ...dónde vamos... ...bueno que... Quiero que... ...la última es. ¡Vamos! 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 ¡Ahí va! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va una vez! Si no, si no. Sigue, Sigue. Sigue, Sigue, Sigue. Sigue, Sigue. No, no. La mejor de la llanera. ... Se va a tener un par de horas. Se va a tener un par de horas. Se va a tener una par de horas. Se van a tener un par de horas. Ahora, venga, ya va a dar tiempo, ¿eh? Venga, queso. ¡Venga! Siguiente. ¡Un minuto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vá, Rami! Ahí. ¡Vaya, Rami! ¡Venga! ¡Viva, Rami! ¡Viva, Rami! ¡Viva! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis! ¡Viva, Rami! ¡Viva! 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 ¡Venga! ¡Cortar! ¡Cortar! En los carros. ¡El material! ¡Dejadlo en los carros! ¡Vamos! ¡Dejadlo en los carros y volver! La exhibición de patadas la hacemos otro día. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Por favor, ayudad a recoger material! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ayudad a recoger material! ¿Qué juego decís que os ha parecido más divertido? ¡El primero! ¡Yo me estaba meando! ¡Vamos! ¡Primero! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!